Contame un poquito Sos nacido y creado acá en Madrid Si Y bueno, ¿de cuándo empezaste a jinetear? Empecé en el 99 en un peticito de Víctor Cacique de Coneza Que se llamaba Mascota Mascota Si Y después bueno, seguí con los grandes En el año 2002 empecé Acá jineteé con los grandes y empecé a jinetear y jinetear y jinetear acá Que tuviste un accidente en Córdoba Claro, Jesús María Fui dos años sin hacer nada y después volví Y bueno Bueno, fuiste Fuiste campeón Claro Campeón de Basta con la Cimera, ¿no? Si ¿Qué te pasó al volver a jinetear cuando ganaste? ¿Qué te pasó a vos por tu cabeza? A pesar de que todo lo que te había sucedido, ¿no? No, y viste que el campeonato dura 10 días y en el transcurso de los 10 días íbamos tranquilos Así que hasta el tercer día estaba medio nerviosa Después que pasé el tercer día Como que me relajé Porque el segundo día que me quebré Sí Me tocó un caballo el mismo tipo que me quebró Pero y después nada Todo normal Ah, yo Sí, normal Claro, porque es como que no caí, así que Claro Como que tenés que seguir Claro Son cosas que por ahí no lo tomás en cuenta Pero en tu inconsciente está Que tenés que seguir Claro Y después que fuiste campeón, bicampeón ¿Cómo fue? ¿A dónde fuiste? ¿Qué otro lugar fuiste? ¿Al Uruguay o al Paraguay? ¿Dónde fuiste? A Uruguay, al Prado Que la noventa edición del Prado Noventa años Noventa años Ah, mirá Y nada, quedé segundo A cincuenta centésimos el primero Pero bueno Sería ya perder por diez o perder por cincuenta para él lo mismo Claro Tanto como ganar, pero bueno Claro Falto un poquitito Qué bueno Pero también contento Era una experiencia nueva, así que Sí, sí Otro campeonato más Qué bueno ¿Qué sentís vos al haber logrado tantas cosas? Porque ahora, ¿cuántos años tenés? Veintiocho Veintiocho años Y lo que has logrado hasta esta edad Me imagino que No sé, debe ser un orgullo para vos Igual que sos un orgullo para todos los madrinenses, te digo Madrinense y no madrinense Sí, pero ¿Qué siento? Sí No 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 Porque sos Sos tan humilde Sos una persona tan Tan humilde y tan Que realmente los grandes Tienen esa humildad y lo que sos vos son grandes La verdad Yo siempre digo que el famoso famoso es humilde Porque si no Pone la firma que la gente no te quede ¿Cómo podés decir? Porque el que es famoso famoso O sea, el que es grande El grande en persona El grande en lo que hace A lo menos no te das cuenta lo que es Pero para la gente eso es un No sé, eso es un grande Yo creo que para todos los que te siguen, te quieren Eso es un grande Para la gente que le interesa esto del No sé, de la gauchada, digamos De la gente que es gaucha La patria nuestra Así que bueno Tu nombre es Adrián Néstor Adrián Fernández En Jesús María te decían Néstor Néstor Fernández Claro Con el primer nombre Claro Sí, te anoté con el primer nombre Sí, sí Néstor debe ser la Adrián Debe ser la Adrián Y bueno, eras vos Bueno, Adriancito Espero que sigas Como hasta ahora Con esa humildad Y esa personalidad que tenés Que es muy buena Que sigas Y vas a ser mucho más grande De lo que sos No de altura Pero De persona